Estamos ubicados en la esquina de calle Junín e Iguazú, donde este poste está caído sobre uno de los domicilios ubicados aquí en este sector. Según la información que nos compartían los vecinos del lugar, anoche alrededor de las 23 horas, un automóvil color gris impactó contra este poste que terminó cayendo sobre esta casa que tiene en la parte superior una vivienda y en la parte inferior un local de venta de comidas. Una vecina del lugar nos dijo que la persona que conducía este vehículo estaba en aparente estado de ebriedad. La dueña del domicilio realizó la denuncia correspondiente en la seccional cuarta y también llamó a personal de la empresa de EGESA para poder ver la forma de poder reemplazar este poste de energía eléctrica, ya que se quedaron momentáneamente sin luz en este sector. Ahora esperan que próximamente puedan reemplazar este poste que como vemos es totalmente de concreto y por el gran impacto que ocurrió en las horas de anoche terminó cayendo sobre este domicilio y rompiendo parte del balcón de esta casa ubicada en calle Junín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!